Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis el día de hoy? Yo estoy muy bien, hoy os traigo un vídeo muy muy práctico son los básicos que yo, en mi opinión, veo indispensables para este otoño-invierno obviamente voy a atender un poquito a enseñaros más básicos del otoño porque es la temporada en la que estamos ahora mismo pero sí que es verdad que yo siempre he creído que hay determinadas prendas que son muy muy importantes tener en nuestro armario para poder hacer outfits durante toda nuestra vida tienen que ser prendas de buena calidad para que nos duren mucho tiempo y son estas que os voy a ir enumerando y que voy a ir explicando poco a poco creo y siempre lo voy a creer que el 70% de nuestro armario tienen que ser básicos el 30% tienen que ser aquellas prendas de las que nos hemos enamorado cuando hemos ido a la tienda y hemos dicho, ¿usaré el año que viene? seguramente no o tal vez vuelva a salir esta tendencia otro año pero no es una prenda que yo digo, todos los años la voy a tener ahí y me va a ayudar para hacer mis outfits entonces esas son las que os voy a enseñar no quiero enrollarme más porque os quiero explicar una por una antes que nada recordaros que os podéis suscribir al canal y le podéis dar a la campanita de notificaciones que es ese icono ahí que es una campanita y que os va a avisar cada vez que yo suba un vídeo así estáis súper enterados y sois los primeros en ver el vídeo el primer básico muy 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 importante y que yo siempre he amado es el conjunto de punto los conjuntos de punto pues pueden ser de varios colores pero como estamos hablando de básicos tienen que ser colores que sepamos que vamos a poder combinar con otros colores entonces los blancos, los marrones y los negros sobre todo diría yo que son tres colores que son principales para escoger nuestro básico los conjuntos de punto son súper súper fáciles de combinar porque simplemente tenemos que poner un buen abrigo un bolso y unas botitas o unos zapatos a mí me encanta como quedan los conjuntos de punto con las converse o con zapatos planos como las que tengo yo que son Stan Smith cuando me fui de viaje a París con mi novio me llevé este conjunto de punto que tenía yo y que ahora este año me he comprado uno nuevo porque ya estaba estropeado porque no era de buena calidad eso es otra cosa que tengo que decir y lo llevé y me lo puse con un abrigo con mis adidas Stan Smith y un bolsito y yo iba monísima entonces ese sería el primer básico que yo veo indispensable el conjunto de punto, jersey y pantalones ahora antes de seguir al siguiente quiero hacer hincapié en el hecho de que aquellas prendas básicas que compremos tienen que ser de buena calidad yo creo que las mejores telas obviamente es el cashmere el cashmere dura muchísimo, muchísimo tiempo el algodón obviamente de buena calidad es un muy buen textil para las prendas de punto la lana, el problema de la lana es que pica eso depende de la sensibilidad de la piel estos serían los tres textiles que escogería yo para mi conjunto, mi set de punto la segunda prenda básica que veo indispensable para este otoño y creo que ya si me conocéis, si me seguís si estáis suscritos desde hace tiempo en el canal me la habréis visto 800.000 veces porque es una de mis prendas barra abrigos preferidos es la trench coat la típica, típica, típica de Barbary que me apasiona ese color en marrón creo que es precioso y el diseño de la trench coat es siempre el mismo y hace que cualquier outfit pase a un nivel más alto de la elegancia y se puede combinar con todo con trajes debajo de americana y pantalones se puede combinar con el set de punto abajo con vaqueros y camiseta con jersey y faldita con cualquier cosa y es una prenda que yo creo súper indispensable de hecho yo tengo una en el marrón lo compré en Zara y lo compré hace ya no exagero unos 4 o 5 años me la quemaron en una fiesta y he ido a arreglarla y este año he comprado una nueva en mango que os la voy a dejar por aquí y que me pareció preciosa porque el marrón yo ya lo tenía y quería probar un poquito con una trench coat de color blanco bueno diría que es un blanco marfil y me encantó me encanta como me queda la pedie en mango si queréis compraros una yo os recomiendo que sea marrón porque es realmente como es una trench coat de toda la vida la tercera prenda básica entramos en la parte de zapatos son las botas militares son estas botas que no son altas que tienen muchas de las veces una base de plataforma de goma como sabéis de toda la vida han sido con cordones pero ahora han salido estas que son sin cordones y que suelen ser o de cuero o de goma y creo que son súper fáciles de combinar obviamente solo tengo un par de color negro pero este año me he comprado otras que también tienen que llegarme yo seguramente os haga un haul de esto muy 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 específico para esta temporada de otoño y son unas botas de color blancas también las quiero comprar en marrón pero como os digo no tengo la presión de sí o sí comprar este año las botas de los tres colores porque quiero enamorarme yo siempre pienso que uno se debe de enamorar de las prendas porque si no las tienes en el armario y no las utilizas la cuarta prenda de la que os quiero hablar este abrigo de hombros entallados que yo creo que es un básico muy 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 importante de tener en nuestro armario yo amo los abrigos entallados a mí me gusta que los hombros se marquen creo que queda mucho más bonito a la vista mucho más minimalista igual que el conjunto de punto yo creo que los mejores colores para escoger de estos abrigos sería el negro el marrón y el blanco blanco me refiero a los beige o el blanco marfil también el gris sería un color que yo tomaría pero yo sinceramente no soy mucho de grises este abrigo también tengo que deciros hay que gastarse un dinerito hay que ahorrar para tenerlo durante muchos años yo creo que es súper importante muchas veces nos compramos abrigos que luego no duran nada que tengo que deciros una cosa muy importante cuando veáis las prendas de Zara como abrigos de esta tela que estás dudosa entre que si se va a arruinar muy rápido tenéis que ver si pone tener cuidado con el textil o sea la tela de la que está hecha la prenda cuando Zara dice eso alerta alerta porque significa que no va a durar mucho tiempo por el roce por el que se te moje porque en otoño e invierno es complicado que un abrigo no se te moje o por cualquier otra cosa externa el abrigo no va a durar mucho tiempo entonces yo creo que lo mejor es gastarse un poquito más de dinero yo os recomendaría Massimo Dutti porque Massimo Dutti es increíble Massimo Dutti todas las prendas que tengo de Massimo Dutti una las utilizo todos los años y dos me han durado y la calidad es increíble como ya sabéis Massimo Dutti es muy muy clásico entonces los básicos ahí abundan la quinta prenda de la que tengo que hablar y vais a decir obviamente Maylen son los jeans son los vaqueros a mí me encantan todos los jeans yo creo que es una prenda súper importante pero además no solo en invierno es algo que podemos utilizar todo el año para mí mis cortes preferidos de toda la vida de los vaqueros son los boyfriend los mom los high waisted y de los high waisted a mí me gustan los bootcut y los flare para mí esos vaqueros son los que me hacen verme mucho más alta sobre todo si los combino con botas de plataforma que tengo varias porque me encanta la plataforma así que para mí es un truco para parecer más alta colores de los jeans cualquiera el azul tirando a celeste el azul marino me gustan los desgastados también y creo que es también muy importante tener un básico de un vaquero negro en el armario la siguiente prenda de la que quiero hablar es de los jerseys de cashmere súper 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 importante tener al menos un jersey cashmere para tener una prenda de básico que nos va a ayudar siempre siempre para vestirnos ahora mismo todas las tiendas en las que he estado en las que compro obviamente mango parfum zara han apostado por los jerseys de cashmere valen bastante dinero podéis compararlo porque la mayoría son idénticos son muy muy parecidos y algunos tienen menor precio pero oscilan entre los 80 75 80 hasta los 100 120 euros es algo que nos compramos una vez y que vamos a utilizar durante toda nuestra vida si lo cuidamos entonces yo creo que es una buena inversión el comprar un jersey de cashmere de color blanco de color beige de color negro de color marrón de color gris dependiendo de los colores que utilicéis más vosotras yo soy mucho de los dos extremos del blanco beige o del negro la séptima prenda que me parece que es súper indispensable básico de toda la vida es el pantalón de cuero cuero o cuero sintético o cuero vegano dependiendo de lo que os guste más a vosotras porque son ahora mismo tendencia lo fueron el año pasado y lo fueron hace más años y siempre siempre se utilizan es una prenda que queda muy bien que muchas veces dependiendo del corte porque siempre depende del corte estiliza muchísimo el cuerpo y eso es lo que siempre buscamos me encanta ponerme los jerseys por debajo de los pantalones y luego sacármelos un poquito para que resalten hoy en día está súper en tendencia el cuero y yo siempre he preferido los pantalones de toda la vida de cuero negro y la última prenda que he incluido en estos básicos indispensables del otoño invierno es un vestido de punto yo tengo vestidos de punto que no he parado de usar me encantan ahora en otoño utilizarlos de manga larga o de cuello alto o ambas estos que son así cortados sin mangas me parecen chulísimos y son muy muy fáciles de usar para crear nuestro outfit porque el vestido lo bueno del vestido de punto es que va a ocupar la posición de la camiseta y del pantalón podemos incluirle las botitas las manoletinas o los zapatos un bolso el abrigo y si queréis incluirle algo más pues una diadema o un sombrero y ya está o sea es más bien buscar los complementos luego entonces es muy muy fácil yo creo que es algo que os podéis comprar de varios colores de distintas marcas en distintos años y no necesariamente tenéis que ir a comprarlo ya pero que os enamore el vestido porque es algo que vais a utilizar luego durante mucho mucho tiempo y bueno hasta ahí sería el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que os ayude muchísimo todo esto que os he contado que os he dicho que es básicamente mi opinión es lo que yo veo necesario como prenda básica seguramente haya muchísimas más pero estas han sido las que a mí me han parecido las más importantes las que mejor os pueden ayudar ahora sobre todo si queréis empezar a comprar alguna que otra prenda para otoño que sé que es la temporada ya de ir a las tiendas a ver qué hay y creo que es importante pues tener una lista de prendas que son básicas que nos van a venir bien todos los años para ir a comprar pediros que me digáis cuál ha sido vuestro básico preferido y si tenéis algún otro básico que os gustaría incluir y si os ha gustado el vídeo dadle un like y bueno como digo siempre cuidaros mucho 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 y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau